Y hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí al canal, les saluda pues Mega59 Y en esta ocasión voy a enseñarles a cómo colocar mods en Minecraft Premium, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que ver es qué versión nosotros estamos teniendo en Minecraft En esta ocasión yo voy a estar con la versión 1.21 Tú tienes que identificar qué versión quieres, ¿de acuerdo? ¿Por qué Megas? Porque nosotros nos vamos a dirigir a la página de Google Y vamos a buscar la siguiente frase Forge, ¿sí? O también conocido en inglés como Forge ¿De acuerdo? Y aquí vas a tener que colocar este qué versión es Por ejemplo, el mío es 1.20.1 ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo podemos identificar? Aquí ¿Sí? Muy bien Una vez hecho eso, vamos a hacerle clic al primer link Vamos a descargar chicos ¿Sí? La última... La última... Bueno, la última subida Bueno, la última descarga ¡Ah! Mi inglés es terrible Ustedes hacen clic acá en Installer ¿Sí? Hacen clic acá en Installer Bien, cerramos esto Esperamos los 5 segundos Y una vez esperado los 5 segundos Hacemos clic acá en Skip O Skype ¿No? O saltar Y en esta ocasión yo lo voy a guardar en el escritorio ¿Sí? Le damos Guardar ¿Ven? Una vez ya guardado Nos dirigimos en esta ocasión al escritorio Y acá tengo yo este... El archivo Forge ¿Qué más hacemos aquí Megas? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es darle doble clic muchachos Primero, antes que nada Yo recomiendo que cierren el Minecraft Hacen doble clic acá en Forge Luego se le va a aparecer una interfaz chicos De acá de instalación tal como está Si tú has hecho una modificación De guardar en otro lado de Minecraft Puedes cambiarlo aquí En estos 3 puntos Si los demás estamos siguiendo tal cual el Minecraft Déjenlo así tal como está Así, tal... Instant Client Todo así tal cual chicos Y le damos acá en Aceptar Se va a estar instalando O descargando chicos La librería correspondiente de los mods Eso va a ser dependiendo de la velocidad de tu computadora Dependiendo de la RAM La... El procesador Y nosotros pues nos mantenemos aquí Esperando Sí, de acuerdo Porque es totalmente fácil Totalmente sencillo chicos Solamente es Hacer unas que otras instalaciones Muy bien Una vez hecho eso muchachos ¿Qué es lo que procede Megas? ¿O qué es lo que va a suceder? Tiene que salirle esta parte de aquí Este mensaje que dice Que Minecraft se... Bueno, que se ha instalado satisfactoriamente ¿Sí? La versión Forge de 1.20.1 Y luego acá dice Que versión de Forge es El asunto es que acá sea 1.20.1 ¿Sí? Para nuestro Minecraft ¿Qué hacemos luego? Lo que vamos a hacer luego muchachos Es abrir nuestro Minecraft Algunos tal vez no lo vayan a tener aquí Ustedes hacen clic acá Busquen Minecraft Hacen clic aquí Y vamos a tener que abrir la interfaz Si es que no lo tienes en Minecraft así tal cual Yo te recomiendo hacer clic derecho acá Y anclarlo En esta ocasión yo lo voy a anclar A la barra de tareas ¿Sí? Den clic derecho Vayan a propiedades muchachos Y en propiedades En este apartado Ustedes verifiquen cuántos gigas tiene su computadora En mi caso tiene 16 gigas Y en base a los 16 gigas Yo voy a hacer la siguiente configuración Se van aquí a donde hemos estado A Forge Hagan clic en estos tres puntitos Editar ¿Sí? Ustedes hacen clic acá en más opciones Se van hasta abajo Acá donde dice XMX 2 Significa que Minecraft solamente está otorgando 2 gigas de RAM Al Minecraft En esta ocasión como yo tengo 16 gigas de RAM Quiero dividirlo 8 a 8 Por así decirlo 8 gigas para que mi equipo trabaje Y 8 gigas para que Minecraft pueda jugar Así que yo voy a borrar eso O sencillamente lo reemplazo y le pongo 8 Le doy en Guardar Y luego hacemos clic acá en jugar ¿Sí? Muy bien Esto es obviamente lo que les estaba diciendo Como una advertencia Ustedes no se preocupen Hagan clic acá en entiendo los riesgos No quiero más advertencias de esta instalación Que es lo que acá está diciendo Oye mira vas a jugar Minecraft Pero le estás poniendo mods Estás modificando el juego Ten cuidado Etcétera Ok no hay problema Le damos en jugar Una vez hecho eso chicos Lo que va a hacer ahora mismo en Minecraft Es pues obviamente ponerse la librería Modificarse Y darnos la opción ¿Sí? Eso es lo que vimos En un video anterior Y va a darnos incluso acá Incluso acá si se dan cuenta He puesto como 8 gigas 8192 megas ¿No? Para que Minecraft pueda jugar O pueda utilizar de manera tranquila ¿Sí? Acá obviamente si es que no lo tienes Vamos a opciones Música Ah bueno yo ya lo tengo este Bajo ya ¿Sí? Gráficos Chicos Chequen Revisen siempre esto Yo le pongo BySign No ¿De acuerdo? Y etcétera Y hecho Hecho ¿De acuerdo? Muy bien Y de esa manera chicos Nosotros acabamos de instalar el Forge ¿Sí? Vamos a ponerle cerrar Minecraft ¿Sí? Y ahora sí podemos nosotros Agarrar estos documentos Forge Y el Installer Y eliminarlo Se puede eliminar sin ningún problema muchachos No hay ningún inconveniente Muy bien En el próximo episodio Les voy a enseñar Cómo colocar mods Y demás chicos Den su like Y suscríbanse Muchas gracias Hasta luego Y oscríbete Y loscríbete Y loscríbete